Un pasado imaginado Las cosas no son como son, sobrina Lleno de mentiras Pues tampoco son como se recuerdan Un presente Posturas preferidas en la cama Irremediable Basada en la obra del Premio Planeta Juan Marse Sabes lo que dice ella, que tú eres mi hija Victoria Abril Bueno, ¿y qué? Una obra mítica de Vicente Aranda La muchacha de las bragas de oro Aunque quisiera quitármelas no puedo Están pegadas Disponible en Flixolé